Este es un mensaje anónimo para los asistentes al VI Simposium de las Tecnologías para la Acción Social. Durante los últimos meses se ha hablado mucho de nosotros en los medios españoles, pero siempre se ha hecho en tercera persona. Siempre hemos sido ellos, un grupo, colectivo u organización ajeno a Bursotti. En un intento por confrontarnos con la sociedad, a menudo se nos ha etiquetado ridículamente como terroristas, hackers y piratas, tratando de presentarnos como enemigos de los ciudadanos de Bindi. Hoy queremos aprovechar este escenario para tratar de aclarar al público qué es Anonymous en realidad, y seguramente es mejor empezar dejando claro lo que no es. Anonymous no es una organización, no tiene una ideología definida, o al menos no solo una. No tiene sedes, no hay jerarquías y ni siquiera hay miembros, nadie sabe realmente cuántos o quiénes son. Anonymous es un concepto, una abstracción. Apareció en las profundidades del foro random de Fallshide, el agujero inmundo en el que se originan la mayor parte de los memes de Internet. Al principio no era más que una simple broma, una expresión para referirse a los usuarios del foro. Las primeras acciones coordinadas se convocaban por las risas, se trataba de simples bromas, unas veces más pesadas, otras menos, y siempre desconcertantemente arbitrarias. Nadie sabe a ciencia cierta cuánta gente intervenía en estas acciones ni quiénes eran. Los participantes simplemente estaban en el lugar y en el momento adecuado para leer una convocatoria que cualquier usuario había lanzado a la letra digital, y en el estado mental y anímico adecuado para acudir. Veteranos del foro se perdían la fiesta, mientras que algunos novatos intervenían sin tener muy claro qué estaba pasando. En esta época, Anón no era más una masa caótica que se movía de forma totalmente aleatoria. Pero poco a poco y de forma espontánea, las actuaciones más frígoles de Anón empezaron a alternarse con otras de naturaleza política. Así, en 2008, nos movilizamos contra las prácticas de la Iglesia de la Cienciología. Esta movilización fue el marco en que Anónimo salió por primera vez a la calle, en una acción de protesta que convocó a más de 6.000 personas en Norteamérica, Europa, Nueva Zelanda y Australia frente a sedes de la Iglesia. En este punto, la masa Anónimo empezó a adquirir conciencia de sí misma y de su potencial. En 2010, ese caos se organizó de nuevo y se canalizó contra la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, en respuesta a los abusos sufridos por The Private Bay. Y poco después, Anón dirigió sus energías hacia Wikileaks, en lo que ha sido probablemente la más espectacular y masiva de nuestras actuaciones hasta la fecha. Durante esta operación, miles de Anónimos se movilizaron para procesar y divulgar los cables diplomáticos liberados. Y cuando empresas como PayPal, Mastercard y Amazon comenzaron a revir a Wikileaks, Anón respondió realizando peticiones masivas a sus websites que estuvieron inercecibles durante días. Estas operaciones de apoyo a Wikileaks hicieron que los medios internacionales nos prestaran verdadera atención y empezaron su campaña de criminalización. El método que se utilizan las protestas forma parte del modo superante habitual de Anónimos y consiste en coordinar a un gran número de personas para que accedan simultáneamente a los websites del objetivo. Es el equivalente digital a bloquear una calle, un método de protesta pacífico, mal llamado ataque, y que no requiere conocimientos técnicos profundos. Sin embargo, los medios hablaron de ataques de denegación de servicio llevados a cabo por los hackers pertenecientes a un grupo de ciberterroristas. A pesar de todo, la atención mediática sirvió para que el concepto Anónimos abandonara el ámbito underground para pasar al dominio público. Hasta ese momento, las motivaciones políticas de Anón habían estado siempre relacionadas con la censura y la neutralidad de la red. Pero con la popularización del fenómeno, la idea de Anónimos, así como su parafernalia, el modus operandi, empezaron a ser adoptados por grupos activistas de todo el mundo, haciendo así crecer nuestras filas. En enero de 2011, pusimos en marcha Ob Tunisia para apoyar las vueltas de Túnez, implicándonos así por primera vez en un movimiento social pro derechos humanos. A Túnez decidió Egipto y a este Libia. En mayo de 2011, España salió a la calle para reivindicar una democracia real y Anónimos también estuvo ahí. Hoy, Anónimos es una bandera que representa una nueva sociedad, una sociedad global, conectada digitalmente para formar una consciencia colectiva. Una masa inteligente, consciente de sí misma, que ha superado la ignorancia, el miedo y el aislamiento en que el poder la había asumido deliberadamente generación tras generación. Una sociedad plural, con inquietudes y necesidades dispares, pero que es capaz de organizarse de forma natural para reclamar lo que es suyo. Una sociedad dispuesta a recuperar el poder que la ha sido arrebatado, y que conduce sus reivindicaciones a través de un medio del que es nativa y que además le pertenece. La Red. El sistema necesita ser líderes a los que derribar, pero Anónimos es un ejército pacífico sin comandantes. No tenemos nombres, somos lo que hacemos. El sistema nos tiene miedo porque no nos enciende. No hay ellos, solo nosotros. Anónimos, somos lo que nos enciende. Anónimos, somos lo que nos enciende. Somos legión Somos uno No perdonamos No olvidamos No olvidamos Esperamos No olvidamos No olvidamos No olvidamos